Nachita, la mamá de Efraín Ruález. Ella le dio una entrevista a una de sus ex nueras, Michela Pincai, y recordó el momento que vivió, un momento que creo que no ha sido superado todavía y creo que nunca tampoco lo va a superar, pero de cómo se levantó. Escuchemos. No tengo nada, pero Dios también ha puesto personas divinas en mi camino, no necesariamente familia, amigas, amigas de mis hijos, que hasta ahora, bendito sea, las conservo. Esas personas, por ejemplo, son ustedes. Muchas personas me las encontré ahí, en Masterchef. Y para mí es lindo, porque cada uno me cuenta una historia que algún rato compartieron con mi hijo, y digo, wow, mi hijo sí que dejó, pues las lindas, hermosas. Porque, en verdad, lo único que dejamos en esta vida son esas huellas, esos recuerdos. Todo desaparece, menos los recuerdos. Totalmente. Ok, vamos con la ronda de preguntas. Recordemos que Nachita después de Masterchef, que fue eliminada, es la primera vez que reaparece, ahora hablándole o dándole una entrevista a Michela Pincai. Obviamente hace esta diferencia con Michela porque tienen una bonita relación de amistad luego de que ella mantuvo una relación de noviazgo, ¿no? Con Efraín, creo que siempre cuando hubo buenos momentos y prevaleció el respeto, que es lo que tengo conocimiento y sé que entre Nachita y Michela existe una bonita, bonita amistad. Asumo que ella también lo hace en pro Nachita, lo hace en pro de apoyarla en esta nueva faceta que está haciendo Michela en este podcast donde estaba junto con su hermana, ¿no? Y obviamente asumo que sabía que al hablar con Michela pues se iba a tocar el tema de su amado hijo, quien en paz descanse, pues de la manera más respetuosa posible. Entonces, sí, hay que respetar ciertas decisiones, ¿no? Cada persona lleva un luto, insisto, de manera distinta, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto y admiro mucho también el hecho de cómo la señora está llevando la memoria de su hijo, ¿no? Cómo comparte a través de las redes sociales sus recuerdos que no nos hace memorizar o recordar a Efraín Ruález desde el dolor, sino que cuando tú la ves a Nachita hablando o expresándose de Efraín, al menos a mí me da un sentimiento de qué linda, no de las cosas que pasaron o ese amor que existió entre madre e hijo. Entonces, yo creo que siempre que ella hable a través de los programas, de Farándula o estos programas de redes sociales, pues es bonito escucharla, es bonito poder recordar o que ella pueda compartir cosas que no se compartió en su momento, de su hijo que ya lamentablemente no forma parte de nuestras vidas. Bueno, exactamente, y lo más lindo es cómo ella lo recuerda, con mucho amor, como toda madre, con mucho amor. Y también nos llena a todas las personas que le tuvimos ese cariño a Efraín, nos llena cada minuto, cada fotos, cada video, cada recuerdo, cada palabra. Obviamente nos llena a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nada, pues, ¿sabes qué me gusta? Que ellas, las chicas, tanto Michela como la hermana, tuvieron el tino para hacerle ese tipo de preguntas sobre su hijo, su hijo que ya no lo tiene acá. Entonces, ella se la ve súper tranquila, súper sobria, súper relajada, ya ahora sí ella puede hablar normalmente, sin lágrimas en los ojos, porque el recuerdo tan hermoso que lleva ella de Efraín es obviamente inolvidable y como toda madre que le ha dado un buen ejemplo a un hijo. Así es, yo creo que respecto a estos temas se debe ser bastante atinado al momento de poder hacer una pregunta que pueda traer recuerdos muy duros, recuerdos bastante tristes, y bueno, lo que dice Anachita es totalmente cierto. Efraín dejó un legado gigantesco, muy positivo, y ella lo que está haciendo simplemente es continuar ese legado. Ella tiene todo el derecho de incursionar en la televisión, si ella así lo quiere, ir tocando puertas, porque eso fue lo que Efraín dejó para su mamá, dejar que ella también haga un camino. De hecho, ella jamás tuvo la necesidad de colgarse de la fama de su hijo, más bien ella colaboraba en los videos reel que subía Efraín Roales, cuando Efraín decidió iniciar su vida como influencer, porque él siempre fue un personaje de televisión, pero cuando llegó la fiebre del TikTok y los reel a Ecuador, él fue uno de los pioneros en armar toda esta locura de los videos de comedia en sus redes sociales, que fue criticado, fue querido, y también ahora es recordado. Entonces yo creo que ella tiene todo el derecho de continuar y hablar mil veces de su hijo si así ella lo cree necesario, porque obviamente la memoria de Efraín para su mamá y para sus fanáticos no va a morir jamás.